Y esto es para ti, Chaparrenta Porque todo el pensamiento es para ti Eres dueña de mis sentimientos desde que te vi Mi familia me ha notado algo extraño Mis amigos se ríen de mí Me pregunto qué es lo que ha pasado Que me muero por estar a tu lado He pintado un corazón en el árbol del jardín Y tu nombre está en mi libro de latín Me vigilas desde mis cuadernos ¿Qué será de mí? Dulces besos, caramelo Dulces besos, y tu pelo Dulces besos, para soñar Dulces besos, caramelo Dulces besos, y tu pelo Dulces besos, para soñar He querido perderte de vista Por sentirme un poquito mayor Y al pensar en tu cara morena Mi tristeza se muere de pena Sigo igual sin estudiar, recordando sin parar Aquel beso tan bonito que te di Creo que te llamaré mañana Quiero ser feliz Dulces besos, caramelo Dulces besos, y tu pelo Dulces besos, para soñar Dulces besos, caramelo Dulces besos, y tu pelo Dulces besos, para soñar Dulces besos, caramelo, dulces besos, y tu pelo, dulces besos, para soñar Dulces besos, caramelo, dulces besos, y tu pelo, dulces besos, para soñar